Mi papá yo estoy haciendo una movia cosa... Haga todas las movi por ahí, aga todas las movi, y salta del golf. Hay que encuadrar hasta el Titanic, porque ahora vamos a llegar hasta el Titanic. es que Remy quiere ver el negocio ok, vamos va a llegar ok me voy a llegar a a poder llegar y el carro no previo el carro puede tu carro es que ahora no pesa el carro no es caro Se lo sacan ahorita, cuando se ve más allá, no vale la pena. ¿Se ha visto alguien ahí? ¿Puede que pase? No, porque voy a ir a la vuelta y estoy tan... ¿Pero tú vas a venir con el zapato? No, aquí está. ¿Pero te dejé el balón? Ay, ¿tú sabes que me dio eso? Si me siento más afuera ya, como yo te voy a ir a ir afuera, yo te estoy a ti, yo voy a ir al salón y me voy a dar escaleras, me voy a ir a todo. Adiós. Adiós. Ok, esta es la discoteca, esta es la sala de la discoteca, yo lo quiero grabar porque yo no he visto la cosa, capito, actualmente están haciendo el Titanic, respecto del parking, todo el parking que hay. Ok, ahora lo voy a buscar el parking. Ok, lo voy a hacer hasta que no encuentro el parking. ¿Cuándo siempre hace? ¿Cuándo siempre hace?